La sentadilla no es un ejercicio para hipertrofia, tú no vas a ganar masa muscular con una sentadilla, vas a ganar fuerza Vamos a demostrar de lo que somos capaces, sin pensarlo únete, somos Iron Masters, Iron Masters, Iron Masters ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, de vez en cuando conviene recordarlo, voy a intentar explicarlo lo mejor posible Antes de ello, la introducción viene a partir del vídeo de este señor, prestad atención y enseguida me pongo, ¿vale? Ahora voy a enseñar un ejercicio de tríceps que es más para fuerza, ejemplo, hay ejercicios que son más para fuerza y hay ejercicios que son más catalogados para hipertrofia, ¿vale? Para que nos entendamos, un ejemplo, la sentadilla no es un ejercicio para hipertrofia, tú no vas a ganar masa muscular con una sentadilla Vas a ganar fuerza, lo que va a suponer que para cuando hagas la jaca, te sea más sencillo hacer el gesto Porque ya sabes desde dónde hacer la fuerza, tienes fuerza en donde tienes que tener fuerza, en los músculos que tienes que tener fuerza Y lo mismo pasa con el JM press, ¿vale? Este es un ejercicio para tríceps que no es para hipertrofia, sino que es para fuerza Estás haciendo lo que es un press francés, ¿vale? Para que nos entendamos Y ganas fuerza, 5 kilos de mierda, que no son más, pero así ya conseguimos ganar fuerza en el ejercicio Bueno, algunos yo creo que estaréis llorando, a lágrima viva A ver, primero vamos con la explicación, el análisis del vídeo y luego vamos a lo importante Pero yo creo que habrá mucha gente que al haber visto el vídeo estará medio llorando Porque es posible que algún ejercicio pueda generar de alguna manera más hipertrofia general o localizada que una sentadilla Yo no lo dudo, habrá muchos, a mí me encantan las zancadas Pero que la sentadilla no produce hipertrofia Lo voy a explicar ahora enseguida, ¿vale? En serio, una persona que entrene, por ejemplo, durante 6 meses Una o dos veces a la semana, entre 4 y 6 series de 8 a 12 repeticiones de sentadilla Bien hecha, no va a tener hipertrofia Estoy flipando Y un JM Press con un peso adecuado No con lo que le ha dicho, sino el peso con el cual tú a lo mejor en la 7, 8, 9, 12, 14 y media Casi no puedas quitarte la barra de encima No va a generar hipertrofia A ver, sin comentarios Lo de este señor ha sido de película Y lógicamente, pues lo que tengo que hacer es explicarlo A ver, primero No existe Fuerza sin hipertrofia Ni hipertrofia sin fuerza Existen dos tipos Por mucho que haya gente que se empeñe en descatalogarlo Porque claro, el tema es que antes Estaba una por un lado y otra por otro Y luego La gente se dio cuenta de que Ambas se fusionan Lo voy a explicar ahora Existen dos tipos de hipertrofia La sarcomérica o miofibrilar Y la llamada sarcoplasmática Que Cada una de ellas Pues se ve inducida Por un fenómeno energético y mecánico diferente Imaginaros a una persona Que por lo que sea Llega al gimnasio Y con un gran peso Después de calentar Con un gran peso Solo hace series de una repetición Hace cuatro, seis, ocho series Con descansos Tres, cuatro minutos Y se va a casa Eso es trabajar la fuerza Especialmente si la carga a la que se enfrenta Es una carga máxima O casi máxima Submáxima 95% Al cien por cien Depende del día Alguien se atreve a decir Que al cabo de Tres, seis, diez, quince meses Esa persona No va a estar Más grande A la vista Que cuando empezó Bueno pues Esa hipertrofia Que está muy cerca De la fuerza Máxima Se llama sarcomérica Y además Tiene la peculiaridad De que es la que más se parece Al concepto ese Que le gusta a la gente decir De romper fibras A mí me gusta más decir Desestabilizar estructuras contractiles Porque se produce una disociación Relativa Relacionada Con El esfuerzo Con la intensidad Y especialmente Con un concepto muy usado ahora Que es el de Tensión mecánica Que lógicamente es el grado de tensión Al que se enfrenta O se enfrentan Los músculos encargados De superar la carga Pues En ese ámbito Se genera Un crecimiento Que tiene que ver Con la recomposición De esa Desestructuración O desestabilización De las estructuras contractiles ¿Vale? O sea El músculo de pronto No se rompe Sino que Pierde Algunas de esas estructuras Durante la contracción Con una intensidad Muy alta Y tensión mecánica Muy elevada Entonces En el tiempo de Descanso Recuperación Etcétera El cerebro Al ver que ha habido Una anomalía Pues lo que hace es Tratar de enviar A ese músculo Todos los nutrientes posibles En este caso Son proteínas contractiles Que no solo recompondrán La parte de fibra Desestabilizada Sino que generarán Más estructuras contractiles Como mecanismo de defensa Secundario O subsidiario Es decir Yo me he enfrentado A una carga muy elevada He tenido que asumirla Con lo que tenía Y ante la posibilidad De volver a tener Que enfrentarte a esa carga El cerebro Automáticamente Produce una Supercompensación En este caso Específica De estructuras contractiles Eso se llama Hipertrofia sarcomédica Esa hipertrofia Energéticamente Está relacionada Con la capacidad Que tenemos De almacenar Adenosintrifosfato Y fosfocreatina Que se regeneran A mucha velocidad Incluso se afirma Que entre los dos Y los cuatro minutos La curva de reposición De estas dos sustancias Almacenadas directamente En la fibra muscular Pues es casi completa Entre el 90 95 100% Evidentemente Aunque sea completa Tú no puedes estar Eternamente Repitiendo la misma serie Eso tiene que ver Un poquito Con las características De la fibra muscular Y sus estructuras Que lógicamente Pues tienen Un límite En su capacidad De generar Tensión mecánica Y de Seguir generándola Mientras hay un proceso De reposición constante De los elementos Energéticos necesarios Todo es muy complejo Pero yo creo que más o menos Os habéis enterado Cuando hago mucha fuerza Contra una gran carga En un espacio de tiempo reducido Pues Algo pasa Porque si no Podría seguir Haciéndolo eternamente El hecho de no poder repetir Una repetición O quedarte a medias De una repetición Implica Que en tu cuerpo Los procesos energéticos Encargados De generar Esa tensión mecánica Pues ya no son Los suficientes Para conseguirlo Y ahí automáticamente Entra en juego Todo eso Lo cual Produce crecimiento muscular Y cuando uno En este tipo De contracciones Que normalmente Según La mayoría De los autores Están entre los 10 15-20 segundos Mínimo máximo Por así decirlo En función de las características Del sujeto Pues Normalmente En ese ámbito Cuando tú Te observas Y haces un seguimiento Pues al cabo de X tiempo Estás Más grande Más fuerte Más compacto Más duro Más denso Que cuando empezaste Sea más o sea menos Pero Decir que La fuerza Y la hipertrofia Son dos cosas Que van por separado Ya es un grave error Ya ni te cuento Decir que hay ejercicios Para fuerza y para hipertrofia Porque evidentemente Una sentadilla Se puede trabajar En un ámbito Muy corto De repeticiones Con un tiempo muy limitado Con una gran carga Y una alta tensión mecánica Pero también se puede trabajar En el otro ámbito Imaginaros ahora Que cojo una carga Y que supera Los 10-15-20-25-30-35-40-50 segundos Por ejemplo En un ámbito de 8-9-10-12-14-16-18-20 repeticiones Y que La tensión mecánica No es tan alta Y me permite Hacer más repeticiones Con una carga más pequeña Por debajo del 90-85-80% 75 ¿Vale? Cargas Submáximas O por debajo De la carga llamada Submáxima Entonces Es evidente Que si yo supero Los 10-15-20 segundos Pues Al inicio De la contracción Las primeras repeticiones Yo he utilizado Los elementos energéticos Los más rápidos Que son estos Los que te he dicho Los que almacenamos En la fibra muscular Asociados al Fósforo Componentes Fosforilados ATP Y fosfocreatina Entonces Cuando los agoto Me doy cuenta De que yo puedo Seguir haciendo repeticiones ¿Quién Puede Ayudarme A que yo siga Por encima de Una repetición Por ejemplo La 12 En la cual ya no tengo más ATP y fosfocreatina Y no me da tiempo A reponerlo Porque yo sigo Haciendo repeticiones Ahí entra en juego El mecanismo Del glucógeno muscular Que es la forma En la que almacenamos Glucosa en el músculo Para poder Seguir trabajando Sin oxígeno Porque estas dos Contracciones De las que te hablo La Anaeróbica Alactácida Y la anaeróbica Lactácida Con dos vías energéticas Diferentes ATP Fosfocreatina Y a partir de un tiempo Determinado Glucógeno muscular Esas dos vías Energéticas Están Separadas Pero por una Delgada línea roja Y ahora te explico Por qué Porque yo puedo hacer Las primeras repeticiones Con muchísima intensidad Muy duras Y seguir Con menos intensidad Entonces claro Puedo agotar Los elementos energéticos Inmediatos Los que tenía almacenados Pero claro Yo sé que tengo Almacenado glucógeno Que por cierto A su lado Se almacena Mucha agua Mucha agua Lo cual Curiosamente Pues hace que Si yo soy capaz De llevar esa serie Que ya son 13 14 18 20 22 Repeticiones Si soy capaz De llevarla A un límite razonable Límite razonable Es ese fallo En el que Yo ya tengo La seguridad De que puedo Jugármela Ir a ese punto límite Con Seguridad articular Cosa que no en todos Los ejercicios sucede Hay ejercicios Con más riesgo articular Que otros Pero vamos a suponer Que yo en todos Puedo superar Los 20 segundos Y llegar hasta Minuto y medio Dos minutos Ahí estoy utilizando Glucógeno muscular Para que Esta vía La que Curiosamente O a la que Curiosamente La gente se refiere Al hablar de Hipertrofia Es decir Medias repeticiones Para que esta vía De verdad Produzca hipertrofia Tú tienes que buscar Límites razonables ¿Por qué? Porque si tú tienes Una cantidad de glucógeno Y gastas un poquito Tu cerebro Dice Bueno pues No ha pasado nada Puedo asumirlo Pero cuando Agotas En un entrenamiento Lo llevas a un límite Extenuante Y agotas La mayor cantidad De glucógeno posible Pues tu cerebro Dice A ver Yo tenía unas reservas energéticas Y después de una serie O de cuatro series O de ocho De repeticiones Medias altas De mucha intensidad En las cuales Ha habido repeticiones Que no he podido completar Y las he peleado En ese momento Tu cerebro dice Vamos a establecer también Una supercompensación Es decir Después de descansar Y comer Incrementaré Los niveles gastados No solo hasta ese punto Sino por encima de ese punto Para prevenir Un futuro esfuerzo De las mismas características Esto Se llama Ahora Estrés metabólico Curiosamente Llevar una serie Al agotamiento De los primeros factores Explicados ATP Y fosfocreatina También metabólicamente Provoca un estrés Si no No repondríamos ninguna De las dos sustancias Es decir Que estrés metabólico Está en toda la vía O en todas las vías Lo que pasa es que Se asocia más últimamente A la parte en la que Teóricamente Hay menos tensión mecánica Pero es que claro Tú cuando Imagínate Estás haciendo dominadas Llevas trece Y en vez de hacer La catorce seguida Notas que necesitas Parar abajo Y de pronto La catorce Sale con más energía Que la trece Y que la doce Porque has parado Dos, tres o cuatro Segundos abajo Eso No es porque El glucógeno Que has agotado Se haya recompuesto Porque no hay tiempo El glucógeno Necesita más tiempo Eso es porque La fosfocreatina Y los ADPs Que has gastado Los primeros segundos Cuando estás en el segundo Veintisiete O treinta y cinco Ya el cuerpo Ha recuperado un poquito Que te da para hacer Una repetición explosiva Quizá dos Y a lo mejor tres Lo cual quiere decir Que la vía energética Que proporcionaba El tipo de hipertrofia Relacionada con las estructuras Contráctiles La sarcomérica Está presente también Cuando Incrementamos mucho La duración de la serie La llevamos a un límite De mucha intensidad Y en las últimas repeticiones Generamos mucha tensión mecánica Contra una resistencia Que en ese momento Se opone Casi como Si estuviéramos En una serie De pocas repeticiones Con una carga muy elevada Hablamos de esa Repetición que dices Madre mía Que dura Y parece Que estoy con el triple de peso Y estoy manejando Tres veces menos Bueno pues En ese ámbito Estamos también Fusionando La hipertrofia Sarcoplasmática Y la sarcomérica Entonces Ojo Tú te puedes quedar Muy lejos De la mejora Si la serie de medias Repeticiones No la llevas A límites razonables No vas a conseguir Una gran hipertrofia Sarcoplasmática Porque el cuerpo No va a tener La sensación De debilidad O indefensión Al no haber eliminado Demasiado glucógeno muscular Y tampoco vas a tener Hipertrofia sarcomérica Porque la tensión mecánica Al final de esa serie Va a ser ridícula Luego Fíjate Podemos En una serie De medias Alta repeticiones Conseguir Hipertrofia Sarcoplasmática E hipertrofia sarcomérica Las dos Pero En una serie De bajas repeticiones Muy bajas Y en un tiempo Muy corto 8, 10, 12, 15 segundos No podemos Inducir Hipertrofia sarcoplasmática Por eso Los atletas Que trabajan A muy pocas repeticiones No están tan grandes Están tensos Fuertes Brutales Pero no tan grandes Y sin embargo Los atletas Culturalistas En general Que trabajan A medias Medias altas Están muy grandes Y dirás ¿Por qué? Porque Cuando reponemos glucógeno Reponemos glucógeno y agua Y podemos almacenar un montón Pero la reposición De estructuras contractiles De fibras De proteínas contractiles Es más coyuntural Y se comprueba Y se comprueba cuando una persona Al inicio de su entrenamiento Si lo hace bien Rápidamente Mejora Rápidamente Le ves más duro Más denso No siempre grande Pero Hay un momento En que Pumba La curva se interrumpe Y ya No ves que se genere Tanta estructura Tanta masa muscular Asociada a ese proceso Sin embargo Si tú trabajas En un ámbito de repeticiones Medio elevado Y La serie es Razonablemente intensa Y eliminas el glucógeno Hasta el punto de Última repetición Muy dura Muy intensa Pero no voy a intentar otra Entonces Se repondrá mucho glucógeno Y mucha agua Lo cual Hace que el músculo Asociado a la hipertrofia Del glucógeno A la sarcoplasmática Incremente Más El volumen Comparándolo Con la hipertrofia sarcomédica Y esto da lugar A una paradoja Que habéis vivido Muchas veces De una persona Que Sin que Aparente estar muy grande Pero si que se le ve fuerte Compacto ¿Verdad? Puesta al lado De una persona Con las mismas características Pero con más volumen Pues Curiosamente A lo mejor manejan Cargas similares Es decir En un enfrentamiento de fuerza A lo mejor uno está con 80 Y el otro está con 85 O al revés Y tú dices ¿Cómo es posible Que ese Delgaducho Este más fuerte Que el otro que está tocho? Pues eso es posible Porque La hipertrofia Del que está más delgadito Es específica Al tipo de trabajo Que tiene Más relación con la fuerza Fuerza máxima Si quieres Sin embargo el otro Probablemente En repeticiones Le dará una paliza Teniendo una fuerza Similar Ligeramente superior O incluso un poquito menor Tenéis que verlo Como un tren Que se mueve Y en el que los pasajeros Pueden circular De un lado a otro Y que hay dos tipos De pasajeros Los que pagan Mucha pasta Y los que pagan Menos pasta De tal manera Que los que pagan Mucha pasta Tienen facilidad Para acceder A las zonas Donde los pasajeros Pagan menos pasta Pero los que pagan Menos pasta Acordaros de Titanic No pueden acceder Con tanta facilidad A la zona De los que pagan Más pasta Que en este caso Son los de la Hipertrofia Salcomérica Acordaros de Rose Con que facilidad Accedió a la tercera Subcubierta Y estuvo ahí Bailando Hasta que pasó Lo que pasó Y el barco Tuvo una rotura De fibras Así Por la mitad Entonces bueno Pues a partir de ahora ¿Qué hay que hacer? Pues depende Si solo quieres Hacer fuerza Pues ya sabes Fuerza Si solo quieres Hipertrofia Sarcoplasmática Y que tu cuerpo Se vea siempre Grande Y no necesariamente Ser el más fuerte Del gimnasio Pues trabajarás A medias Altas repeticiones Así de sencillo Que quieres ser muy fuerte Y además estar muy grande Trabajarás a medias A altas Y a bajas Irás siempre A muerte ¿Vale? Con cabeza Límites razonables Y te aprovecharás De todas las hipertrofias Y serás el Fucking amo Así de sencillo Pero es selectivo Es selectivo Y los dos extremos Son Sutilmente diferentes Pero como ya lo habéis entendido No hace falta que insista ¿A que no? ¿Os ha gustado? Si os ha gustado la explicación Y ha quedado clara Tenéis que Dar like Comentar 700.000 veces Compartir el vídeo Tirarme besitos ¿Vale? Me guiñáis el ojo No os olvidéis De seguirme En los shorts No solo en Instagram O en TikTok Por favor Rápidamente Pumba Ponéis mis shorts En YouTube Y eso Pues hace que El barco Siga a flote Por mucho iceberg Que se ponga En nuestro camino ¿Hay un master forever? Hoy Más que nunca Ahí lo tienes Vamos a demostrarte Lo que somos capaces Sin pensarlo Únete Somos Iron Masters Iron Masters Iron Masters ¡Suscríbete al canal!